por la marcha institucional del país. Perdóname, señor presidente, si me extendí un poco. Ya, ya, ya voy a terminar para evitársela. Ya voy a terminar. Yo, señor presidente, creo que estos son momentos decisivos y decisorios. Como los que vivieron en los liberales cuando el 9 de abril se entendieron con Ospina. Por allí sonaba la metralla cuando se asesinó a Gaitán. Y los jefes liberales, los más calificados jefes liberales, se entendieron con el presidente Ospina y se reformó el gobierno de Unión Nacional. Han sido momentos estelares de la vida de los partidos y de la vida de la nación. Como fue un momento estelar de la vida de la nación cuando en este Senado a raíz de la toma del Palacio de Justicia, liberales y conservadores se unieron. Por lo menos ese día.